¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo es Asuka. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy ya salió el nuevo arco, el arco arpón, y les voy a enseñar cómo conseguirlo. Así que vamos con el intro y les explico cómo sacar este arco. Para poder conseguir este arco vamos a tener que buscar una partida de solo duos y squad, ya que son las únicas listas de juego donde vamos a poder conseguir este arco. Este arco nos lo va a vender Lara Croft por 500 de oro. Y nosotros podemos comprar muchos arcos, no necesariamente uno. Como ven, ahí está, compramos varios. ¡Eh, eh, 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 amigo! Como ven, tenemos varios arcos y ya nos podemos ir. A ver, hay que huir un poco. Hay que esperar que la línea se ponga en azul para poder escapar. Si está en rojo no vamos a poder huir. Así que hay que irnos lo más rápido posible. A ver, hacia acá. Es que hay demasiadas personas. Bueno, si está en rojo no nos lanzamos el arco, pero no nos jala. Si está en azul, sí nos jala. Está, para que tengan en cuenta eso. Podemos comprarle varios arcos. Como ven, yo me acabo de quedar sin oro y cada arco nos cuesta 500 de oro. Para los que quieran ver exactamente en el mapa donde se encuentra, ahorita les enseño. En esa zona, Feudo Furtivo, en esa zona se encuentra Lara Croft. Bastante sencillo. Les digo, cada arco vale 500 de oro. Entonces pueden venir y gastarse todo su oro. Es de verdad bastante. Como ven, si el arco está en rojo no te acerca, pero si está en azul te acerca. Ahí no nos acercaría, pero si nos ponemos aquí al momento de disparar nos acerca. Ya ven, no hay daño de caída, entonces podemos utilizarlo de bastantes maneras. Está bastante interesante cómo podemos usar esto. Y ahí está, como ven, el famosísimo arco. Ahí está. Arco de anclaje. Bueno amigos, decía que es un video bastante corto. Miren nada más, ahí se fue todo nuestro oro. Bastante corto, pero quería que supieran exactamente dónde es su ubicación y cómo es que funciona. Sirve para simplemente que nosotros nos podamos acercar hacia estructuras. Les recuerdo, cuando está el puntito azul nos puede acercar, pero cuando sea en rojo no. De hecho sale un touch al final. Y nosotros lo usamos así, ya nos acerca. Y no hay daño de caída. Entonces no se preocupen por eso. Si te gustó este video, déjate un manito arriba, compártelo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.